Música Esto es un regalo que nos da la vida Cerco del cuaderno de un líder de proyección mundial, continental En el mismo nivel que Tupac Amado, Catari, Bacolín Aziza, Micaela Bastida Podemos tener aquí hermanos Un tremendo honor, tremendo honor que nos da la vida De poder compartir este momento Para despedirnos, la banda de Chichurri y Guiñaypa Vamos a sonar un himno que es el himno de la resistencia Los cinco siglos que venimos resistiendo los pueblos originales Invitamos también que el público nos acompañe con su letra ¡Caiaia! ¡Fuertos originales! ¡Caiaia! 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 Gracias por ver el video.